Medios centrales de vehículos han dado cita aquí en la plaza del Ayuntamiento de Valencia para empezar la ronda tradicional fallera de la antigua. Le hemos preguntado al tesorero de la Asociación de Vehículos Históricos de Valencia si la crisis se ha notado en la presente edición de la ronda. Hemos cubierto el cupo previsto, porque ya prevejimos de ir un poco menos de los que hemos siempre. Pero vamos, ya verás por los coches que hay aquí. Las falleras mayores de Valencia, Begoña Jiménez y Carla González, se han acercado hoy dentro de los actos falleros a esta ronda del antigor, trofeo de Su Majestad el Rey. Sí, sí, cada año vienen, incluso algún año por circunstancias, pues hemos podido llevar alguna, un trocito, nada más, y les ha gustado. Le hemos preguntado a algunos de los participantes de la edición cómo están viviendo esta nueva cita de la ronda. Bueno, pues este año creo que hay un poco más de gente que otros años, porque sí que se ha notado la crisis bastante en esto, pero la verdad es que han habido otros años que hemos ido menos. Bueno, mis padres van en uno, que es un Rolls Royce 2025 del año 34, y yo este año voy en otro. Ya se ha dado la salida del Rally del Antigor este año. Nos veremos el año que viene con más coches y mejores y sobre todo más antiguos. Adolfo Terron para RT Noticias. Gracias. 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 Gracias.